Hola, hola, buenos días, ahí está hermoso el tiempo, hoy día. Hola, hola, en las casas y mesas, estamos viendo en el bus, en el lugar donde va a correr mi querido marido. Bueno, continuamos en el bus, en las casas y mesas. En las casas y mesas, amaneció un domingo a la mañana. En las casas y mesas, en las casas y mesas, en las casas y mesas, en las casas y mesas. ¿Qué les parece? Ahí está nuestra casa. ¿Qué es tu casa? Y el cementerio. Ah, está la arena. Ah, está el cementerio. Ah, está la arena. Ah, está la arena. La arena está la arena. Ahí está el cementerio. Ando sin pasando. Ahí. Sí. Después, ahora hice otro cementerio. Un día voy a venir a pasear. Ah, miren. Es el cementerio. Es el cementerio. Cerca de arriba. Es el cementerio. Cerca de arriba. Ay, qué grande es. Qué grande. No, qué grande es el cementerio. No, qué grande es el cementerio. Pero el video no va a pasar nada. No pasa nada. Que luego voy a trasladar a un sitio que conozco. Es, es, el cementerio es grande porque mucha gente muere cuando es viejo. Claro. Bueno, estamos acá llegando al...al semáforo. Ah, sí, este camino ya que conozco. Si nos hacía el bosque para estar. Oh, está el semáforo parando acá. Estamos a la mitad del camino ya, ¿no? Si, no. Pausa. Un ratito más grabo y la apago. como no vengo acá a ver este camino que está bien que haya grabado que hermoso es el paso de las árboles esto es un palais it's just a little hola 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 que vales valesito son los árboles al tiempo voy a acostarme Pero hay otro día que se convirtió. Igual estamos en... Ahí está. Se quedó en un hospital. Manden saludos a la familia. Ahí está un poco mi... mi querido esposo. Bueno, ya estamos llegando. Así está. ¿Esto qué era? ¿Ergencia del departamento? Sí, es un hospital. ¿Esto es un hospital? ¿Eh? ¿Hospital? Sí. Se ponen solos. ¿Quién? Yo. Te ha dicho el pozo que... ¿Qué has comido? No, nada. Nada, nada. Solo he comido un poquito eso de... Retos secos. Un poquito. Un poquito. No más es... Eso y luego mate no más. Ah... No tendría... El problema es que ayer no... No sé... No hiciste bien. No. Está obligando, ¿eh? Esto no es hospital. Esto es ambulante. Esto es policía. En el momento ahora un poquito. ¿Sí? Un tiempo está bien. ¿Un poquito? En total. En 40 o menos, sí. Aunque no haga el entrenamiento, luego es... Entrarme y te la hacen tan... Milagro, en la primera hora. ¿Ah, sí? A lo mejor pues hago, pero no sé todo el día que quiero entrar al baño. Pues si no me voy a mostrar, voy a correr una hora y cuarenta minutos ahí, eh. El árbol, ahí me va a bajar. ¿Qué te haces un poco de caca en el pantalón? ¿Listo? ¿Le tiras pedos? Lo que sea, todo. ¿Cómo más días hace? Hombre, ¿cómo hizo? ¿Un poquito? ¿Emergencia? Hombre. Sí, no puedo, pero me va a mostrar a mí. Igual no, pero por lo menos va a estar en grupo, aunque no todos llegan a la final. María, si no se caja en el pantalón, pues se va a caer las migas. Los hombres van a pisarlo. ¿Qué sí que se va a caer las migas? ¿Cómo los labios te va a tener?